Muy buenos días a todos. Estamos en vivo a través de Profeato. Cuando son acá 10 para las 6 de la mañana, nos acompaña John desde España. John, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días todavía, ¿no? Sí. Buenos días, Ariel. ¿Qué tal? Un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, a las personas que nos verán, John es doctor en Sociología, ¿cierto? Y Comunicación. En Comunicación. Y además, su trabajo principalmente está basado sobre los medios de comunicación y la influencia de los medios de comunicación sobre, en este caso, la educación tóxica, sobre adolescentes y niños. Lo que vamos a hablar el día de hoy, principalmente, en cómo influye estos modelos en el comportamiento de nuestros jóvenes, principalmente en las escuelas. John, por ahí va, ¿cierto? Nuestra conversación del día de hoy. John, para empezar, ¿cómo empezó esta aventura, en realidad, de esta investigación sobre estos modelos actuales en los medios de comunicación y los medios masivos? Bueno, Ariel, pues en un principio me centré, sobre todo, para hacer mi tesis doctoral, en la influencia que tenía el videoclip, el videoclip más comercial, lo que llamamos el videoclip mainstream o dominante, a la hora de conformar una serie de valores. Yo observaba que la gente joven, y yo recordaba, incluso cuando había sido adolescente, cómo la música nos influía en nuestra forma de pensar, las letras, los grupos que seguíamos, etc. Y observaba cómo cada vez más el tema de los videoclips, el tema de... Había unos valores muy determinados, había alguna dirección. Y entonces empecé a investigarlo, investigué la industria musical, estuve entrevistando a profesionales de dentro de la industria para saber un poco de dónde salían aquellos productos, y también estuvimos hablando, haciendo grupos de discusión con adolescentes, etc. Eso en un principio. Luego, cuando me doctoré, al cabo de un tiempo, reanudé mi profesión de profesor de secundaria, porque entonces estaba en la universidad, y ahora es a lo que me dedico, es un profesor de secundaria, y a partir de ahí, antes había hecho la traducción a esa tesis doctoral, que fue la dictadura del videoclip, mi segundo libro, y después de un tiempo en educación secundaria, amplié la cuestión de los videoclips y la música también a las pantallas, a la cuestión de los videojuegos, de los programas y tal, partiendo ya de mi experiencia directa como docente en educación secundaria y preuniversitaria. Y yo, desde el aspecto académico, cuando vas a tu investigación, obviamente estableciendo datos, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Porque me imagino que había una serie de prejuicios alrededor, sobre ideas preconcebidas sobre el comportamiento adolescente. ¿Te pasó algo que te llamó especialmente la atención, un tipo de, no sé, algún modelo de marketing, o algún modelo de establecer esta nueva vida, como especie de teenager, o no? Pues mira, lo que me sorprendió más fue darme cuenta de que estaba en el... de que mi hipótesis era aceptada. Porque, claro, cuando empecé, cuando uno empieza con una tesis doctoral, empieza con una hipótesis y comprueba, ¿no? Efectivamente, si va por el buen camino o no, si puede transformarla en tesis. Yo, al principio, claro, había leído muchísimo, estaba informándome mucho, había pasado muchas horas con eso, y digo, no sé, todavía no había empezado con lo que era el trabajo de campo con los propios adolescentes. Digo, bueno, a lo mejor no les afecta tanto. Esto es una historia que me he montado yo aquí en mi cabeza, pero no es así, ¿no? Y luego, en cuanto empecé a entrevistarlos, lo que me di cuenta es cuánto les afectaba, cuántísimo les afectaba lo que los medios de comunicación, los referentes culturales, los famosos, las celebrities, que dicen ahora, ¿no? Dicen ellos, les afecta, ¿no? Eres brutal, y ellos son muy conscientes de eso. Incluso, incluso, Ariel, cuando los valores que transmiten van contra los valores que sus propias familias y entornos les han educado. O sea, que es una influencia brutal. Son profesores. Yo, de hecho, tú lo sabes, en el último libro, lo que un poco argumento es que es una educación paralela, igual o más fuerte que la educación que le podemos dar en las aulas y que le pueden dar en los hogares los padres. Sí, me imagino que se establece como estas dos formas de mirada hacia el mundo. Donde, en una parte, estamos preocupados sobre el comportamiento, tenemos problemas globales como el medio ambiente, el calentamiento global, etcétera, la pobreza, el neoliberalismo, nosotros somos acá un ejemplo, el modelo neoliberal. Y a la vez está este mundo, no solamente el género urbano, la publicidad, en el cual el consumo, el individualismo exacerbado, chocan con esta realidad. ¿Qué quiero apuntar con esto, John? ¿Será una especie de lucha de moralidades? ¿Qué consideras tú? A ver, es una pregunta interesante, ¿no? Porque realmente todos tenemos, igual que todos tenemos una ideología, todos tenemos una moral, ¿no? No hay este acento de ella. Luego está la ética, ¿no? Que es la reflexión sobre las diversas morales. Entonces, evidentemente, que hay un componente moral. Porque, claro, si alguien dice, bueno, pues para mí está bien, pues aplastar a quien sea por la competencia y triunfar y ser el número uno. Quiero decir, si te parece bien, ahí hay una moral, ¿no? Seguramente a otros, pues no nos parecerá tan bien, ¿no? Entonces, sí que hay, no una moral estrictamente definida, de que sea excluyente y muy concreta. Yo creo que es una moral transversal de seres humanos, de decir, oye, estamos aquí, vamos a respetarnos, vamos a desarrollarnos de un modo crítico, libre. O sea, evidentemente yo parto de eso, ¿no? De una educación, que la entiendo, una educación que forme al alumno, pero que también le haga un ciudadano crítico, un ciudadano responsable con el planeta donde vive, con la sociedad donde está. Un mínimo, ¿no? Un mínimo que sea compatible simplemente con los derechos humanos del 48. No pido más. Pero eso ya es mucho. Eso ya es mucho. Es el mundo en el que estamos y con la influencia que ellos absorben de esas pantallas, ¿no? De lo que yo llamo el imperio de las pantallas. Y ahí es donde, por ejemplo, tenemos como también otro dilema. Efectivamente estamos en una generación de que está en plena conciencia de sus derechos. Una sociedad que lo sabe muy bien. Pero además la exacerba. O sea, establece un hiper derecho en el cual el individuo busca su propia satisfacción y en esta satisfacción están las pantallas. El tener, o sea, como es mío esta pantalla, yo puedo hacer lo que quiera con esta pantalla. Ahora, esto sin ningún tipo de control. Efectivamente, donde tenemos un rol parental muy débil, producto de que, en el caso acá en Chile, las jornadas laborales son muy extensas. En el cual recién los padres ven a sus hijos siete de la tarde, ocho de la tarde. ¿A qué igual? No, lo mismo. De hecho, hay una entrevista que tú hiciste para Cadena 3, si no me... No bien recuerdo. Donde tú planteas también el ingreso de las mujeres hacia el mercado laboral genera esta especie también de pérdida de rol. Ojo, me estás ocupando de las mujeres. Sí, sí. Efectivamente, si me permite. Entonces, lo que ocurre, por supuesto, celebro que las mujeres tengan autonomía económica y puedan estar en el mercado laboral y ser independientes económicamente del marido. Cosa que antes no pasaba porque eso generaba unas situaciones de dependencia que eran tóxicas en sí mismas, tanto para el hombre como para la mujer, la primera. Pero el problema es que ahora el rol educativo, o sea, los padres, papá y mamá, o lo que sea, o sea, la familia, pero sobre todo papá y mamá están fuera, entonces, pasan menos tiempo que nunca con los críos, con los chavales, con los niños. El problema es que, digamos, la fuerza laboral se ha multiplicado por dos, o sea, la mujer se ha incluido en el mercado laboral, pero no se ha reducido la jornada laboral por dos. Por tanto, los padres están el doble de tiempo fuera. Y eso es una pérdida objetiva. Entonces, si hubiera estado muy bien que la mujer se hubiera incorporado al mercado laboral, pues se hubiera reducido la jornada laboral por dos para que se pudiera haber mantenido ese rol educativo de los padres. Y como tú apuntabas, Ariel, eso no existe. Entonces, ahora quien educa, sobre todo, y más en esas familias, son las pantallas. Quiero empezar ya con datos, ¿no? Porque si no parece esto que... Bueno, Ariel ha traído un filósofo, ¿no? Vamos a ir a datos, ¿no? Datos prepandémicos. Es justamente prepandémicos. 9 horas es lo que pasa un chaval de secundaria frente a las pantallas. Ahora seguramente será más. 9 horas al día. O sea, aún más que el tiempo que dedica a dormir. Y te pongo otro dato, ¿no? Un poquito para animar también la discusión y que el público puede ver de qué estamos hablando. Si nosotros le decimos que las drogas son peligrosas, etcétera, si tenemos, no sé, allí, por ejemplo, pero aquí de vez en cuando, pues hacemos alguna visita a algún centro de salud o alguna cuestión de esas para, pues, informarles de los efectos del alcohol y de otras drogas, ¿no? Legales e ilegales. Y entonces, les estamos diciendo eso, pero un chaval, un alumno de 14 años está consumiendo, está consumiendo, Ariel, está consumiendo 33 horas, 33 horas al año de videoclips, solo videoclips, no te hablo de videojuegos, 33 horas de videoclips al año que le dicen que las drogas ilegales son positivas. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Es que estamos remando absolutamente contra corriente. O sea, efectivamente, de hecho, acá hay un estudio, de hecho, que de la Universidad Católica de Chile, también que reveló en el 2017 la alta dependencia de adolescentes en redes sociales. O sea, estamos hablando que antes de la pandemia ya teníamos, en el caso de Chile, que se hizo un estudio entre niños de 9 a 17 años en el cual el promedio, el promedio es el mismo que tú acabas de dar, 9 horas diarias. Fue de 9 a 18. Acá, en el caso de Sudamérica, estamos en el segundo lugar. Después de Brasil. O sea, tenemos esta dependencia. Quiero tomar, quiero volver un poco a este tema del dato de la incorporación de la mujer al mundo laboral, a la fuerza laboral, donde una de las falacias argumentativas que se ha dado es que fue esto el causante de, entre comillas, la pérdida del control por parte de las familias del comportamiento de los estudiantes. O sea, se ha dicho mucho, pero también tiene una sociedad altamente machista y patriarcal en el cual la responsabilidad de los padres varones es casi nula. Acá tenemos un dato en el caso de Chile del horror parental o la responsabilidad parental brutal del 75%. Esto lo demostró los retiros de nuestra AFP. Acá en Chile hubo un proceso de retiro de los fondos previsionales que el 75% no pagaba la pensión alimenticia de sus hijos. Padres, hombres. Jolines. Por lo tanto, ahí también tenemos otro elemento donde las mujeres que ingresaron que se hacían cargo muchas veces de la educación de sus hijos con estas jornadas de extensión de trabajo y padres, hombres que no cumplían su rol, han generado a la larga es uno de los factores, no estamos culpando a este factor, es una factor a considerar. Muchos, creo, mezclarlo con otro, porque tú también lo has indicado, a través de estas largas jornadas, muchos profesores tienen ya la sensación que las escuelas se transformaron en guarderías. Totalmente, eso es un comentario muy típico aquí. Nosotros tenemos acá el que se llama la jornada escolar completa, que está altamente cuestionada nuevamente, la famosa GEC, en el cual, en vez de funcionar como un elemento recreativo o de exploración de otras asignaturas o ramos o especialidades en los estudiantes, se ha reforzado para matemática y lenguaje y no para un poco descomprimir esta presión del estudiante o darle a conocer. Por lo tanto, se tiene esta sensación que los profesores, más que enseñar, estamos cuidando a los estudiantes y supliendo muchas veces este rol de las familias. En España existe esta misma sensación o ocurre lo mismo? Total. Totalmente. Totalmente. De hecho, no es infrecuente. Yo he oído muchas veces que somos ya como el parking de los adolescentes, ¿no? Donde en primaria los niños, en secundaria los adolescentes, ¿no? Y ese es el principal rol que tenemos. De hecho, ahora, vamos, el próximo año se implementa, acaba de salir una reforma de la ley educativa que considero, bueno, tiene algún aspecto positivo, pero considero que es bastante negativa en el sentido de que no ataja ninguno de los grandes problemas que tenemos y de hecho profundiza, profundiza los problemas y profundiza la sensación de que esto no es serio, de que no se pretende de verdad una educación de calidad, sino que lo que se pretende es simplemente tener ahí a los chavales que cada vez el título valga menos porque sea más fácil aprobar y que tampoco haya una, no hay una formación integral, no hay una formación seria ni moderna, hay palabras, hay declaraciones, pero tampoco van a acompañar de recursos y luego pues tenemos un problema que yo creo que tenemos en muchos sitios, ¿no? el tema de la ratio que es fundamental, tú lo sabes como profesor, la ratio que tengas, o sea, los alumnos que tengas por clase es clave a la hora de qué buen profesor puedes ser tú, porque evidentemente si tienes una, un aula llena de alumnos pues no puedes darle un trato ni personalizado ni puedes adaptar bien la clase, tienes problemas de orden, en fin, mil cosas que dificultan el estudio y el aprendizaje. Bueno, nosotros en pandemia tuvimos esta reflexión que no se llegó a ningún acuerdo, volvemos a la presencialidad y tenemos 46 estudiantes, 47. ¿46? 46, es el promedio de la educación pública y particularmente eso en secundaria estamos hablando. En secundaria y también en infancia, o sea... ¡Qué locura! Aquí no, aquí estamos en treinta y pocos, pero nosotros siempre hemos hablado, no sé si te parecerá, claro, a ti a lo mejor treinta y pocos te parece maravilloso, ¿no? Pero nosotros siempre hemos hablado que lo ideal, además hay estudios, ¿no? en lugares de educación de élite y tal, que lo ideal serían 15 alumnos. Sí, esa es una discusión que se ha tenido y que no hemos llegado a ningún puerto en realidad. De hecho, algunas fundaciones de educación consideran que esto es un desafío en vez de condiciones, de infraestructura. no sé si... Me gustaría saber qué financia esas organizaciones. Lo voy a enviar, lo voy a enviar. Y aparece en la prensa y aparece en la radio y entrevista. Ariel, que se vayan ellos a dar clase con 46 alumnos, lo quiero ver. conseguir resultados, que es el tema que hemos recortado en términos de lenguaje y matemáticas, que nosotros tenemos este gran problema. Pero... Y eso, y aquí voy a ligar también, cuando tienes 46 estudiantes en una sala y tienes índices de violencia muy altos. Si les contaba antes de... la gran crisis de la convivencia escolar. Yo creo que pospandemia es la gran crisis. En donde los niveles de ansiedad, donde niños en primer siglo, nosotros estamos hablando de 5 a 10 años, consumen videojuegos altamente violentos, donde tenemos la hipersexualización de niños y niñas, tenemos pocos espacios de diálogo entre niños y padres, ha llevado a una crisis. Y eso tú lo hablas, en el tema de algunos modelos que estos videos repiten, o estos videojuegos repiten, en el cual el consumo es rápido. Es un placebo. Donde este estudiante lo consume, lo toman como realidad, pero tienen en su sala de, y lo único que queda es ejercer la violencia a toda costa. Tú lo tratas muy bien en tu libro. Si nos puedes explicar un poco con datos esta reflexión. Sí, bueno, por ejemplo, unos datos, ¿no? Analizando las 500 canciones más, los 500 videos más importantes, que son la mayoría de los más promocionados por la propia industria, porque eso es otra cosa que hay que enfatizar y que enfatizo en el libro, que lo de la oferta y la demanda es un, muchas veces, es un mito, ¿no? La oferta, como decía Pultier, distorsiona y condiciona la demanda, ¿no? La oferta que te dan, porque evidentemente, pues hay campañas de marketing. En 2012, la patronal de la industria geográfica calculaba que se necesitaba un millón de dólares simplemente para que una nueva estrella irrumpiera en el conocimiento del público masivo. Un millón de dólares. Estamos hablando que irrumpa. Luego que se siga reciclando como estrella requiere más y más millones. Entonces, evidentemente, que lo que la industria decida que va a apostar es lo que tiene muchas papeletas de que triunfe. Entonces, de esos vídeos, el 42, lo tengo aquí en la chuleta que te lo quería decir bien, 42% son violentos y 63% son agresivos cuando las letras en su mayoría no lo son. A veces sí, pero no en ese porcentaje. Entonces, tenemos unos textos profundamente agresivos. ¿Qué decir de los videojuegos? Los videojuegos agresivos, la gran mayoría de los más comerciales son absolutamente agresivos. Tenemos también el ejemplo del héroe que ahora el héroe es agresivo. O sea, hace 20, 30 años en la cultura popular el héroe cuando tenía que ejercer la violencia se supone que había una justificación. Se supone que era para salvar a alguien inocente, para restituir una situación de injusticia. Y que no disfrutaba en general, en general, no disfrutaba con la violencia. Ahora tenemos un héroe cada vez más cínico, agresivo, que disfruta con la violencia, que incluso se ríe de ella. O sea, se ha producido un cambio de paradigma muy fuerte. Y digamos que ahora mismo la agresividad y la violencia que maman los niños y los adolescentes es muy superior a la que ocurría antes. Y además, ya te digo, que es que se celebra, se celebra como algo positivo. De hecho, también el uso ya explícito de armas, del narcotráfico. Buah. Esto. Explícito. O sea, voy a comentar algo que conversaba con unos colegas. esta famosa serie Breaking Bad. No sé si la has visto. sí, la del profesor, ¿no? Sí. Es donde le preguntaba a mis estudiantes lo mismo. ¿qué pensaban sobre la venta y la producción de drogas, este camino hacia el éxito? Y me sorprende la normalización. ¿Qué te decían? ¿Que era algo respetable? Sí, algo que acá asiste como que fue bastante astuto, bastante hábil en haberlo. No hay que aplaudirle, no hay que aplaudirle. Es una especie de héroe, un héroe antihéroe a la vez. Fíjate, Ariel, eso es muy gordo, es algo muy duro porque han cambiado el paradigma, le han cambiado el paradigma y tenemos a, seguro que lo conoces, el trapero este, Anuel AA, Anuel y otros, Babani, etcétera, que siempre están haciendo Apología de las drogas y Anuel muchas veces como narco, como narco. Y hay varios textos que tienen ligazones reales con narcotraficantes reales. De hecho, Anuel estuvo a la cárcel. Entonces, no es, no es baladí, no es inocente poner a esas personas como ejemplos para la juventud. Es un camino a seguir, es algo muy, muy gordo y es una crisis a la que nos estamos enfrentando, la comunidad educativa, y que hemos de saber ver y enfrentar. Porque como no la enfrentemos nosotros, nadie, nadie la va a solucionar. Esto es el camino, es el camino del futuro. Y cada vez la cosa, si no lo cambiamos nosotros, va a ir a peor. Va a ir a peor porque, Ariel, desde el 2015 que hice la dictadura del videojuego, hasta el 2019, que salió la primera edición de Educación Tóxica, luego salió una posterior en 2020, en cuatro años hubo un empeoramiento de datos. En cuatro datos, en cuatro años hubo un empeoramiento de lo que estamos hablando. Sí. Yo cuando leí tu libro, el primero, me sorprendió mucho el... como los estereotipos que este nuevo mercado está entregando. Que son, por ejemplo, de los cánones de belleza nuevos, el tema del comportamiento, esta falsa... este mito donde parece que el artista nace desde su talento y por eso se posiciona donde está y la sociedad lo toma como un nuevo filósofo. Eso me lleva mucho la atención. Un nuevo ícono de la verdad cultural y donde sabemos que detrás, tú lo has mencionado anteriormente, hay todo un aparateje empresarial importantísimo donde este nuevo artista se va reciclando y volvemos y la escuela constantemente toma esto, a veces lo replica. Sí, sí, sí. En el comportamiento. Totalmente. Lo sorprende. Sí. De hecho, ese es el gran peligro que nosotros lo normalicemos porque al final los alumnos, los jóvenes son los que la sociedad permite, lo que los mayores permitimos. O sea, ellos son los más inocentes de todos porque nacen en ese entorno. Entonces, si tú a un chaval le estás diciendo oye, mira, es importante que levantes la mano al hablar, que respetes el turno de palabras, que te comporte civilizadamente, pacíficamente, no sé qué, no sé cuánto, que no sean machistas y luego resulta que estás recibiendo lo contrario, absolutamente lo contrario y esas personas están triunfando, triunfando porque esa es otra. Se le dice que triunfar es hacerte rico. O sea, ser multimillonario es sinónimo de felicidad. Entonces, si a ti te están diciendo haciendo lo contrario de lo que el profesor te dice, vas a triunfar porque van a seguir tu camino para estas personas muchas veces el profesor quitando, tú lo sabes, alumnos magníficos que hay y las cosas luego no son tan negativas, ¿no? Pero si le están diciendo que el modelo de sito es anuense, a ti y a mí nos van a ver como perdedores, lo que llaman ellos losers. Dirán, bueno, ¿qué me estás contando? Si eres un profesor que estás aquí aguantándonos en la clase y no tienes un Ferrari o Manuel. Entonces, eso es un problema, es un problema gordo y es un problema serio y no podemos normalizarlo como educadores porque estamos enterrándonos, estamos cavando nuestra propia tumba. Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Quiero llevar como a otro, a otra área. Los movimientos sociales, los movimientos sociales y este tipo de música. ¿Por qué? Últimamente hemos tenido que acá artistas del género urbano, reggaetón, también han ingresado a estos discursos de modelos sociales pero tomando esta de que ellos vienen desde sectores bajo, vulnerables y que han llegado a la música, al arte, producto de esos esfuerzos. pero ayudando e interviniendo en estas comunidades. Allá en España pasa algo similar, pasa que un artista se apropie de un discurso social desde la pobreza, la marginalidad y lo toco como un modelo de reivindicación pero a la vez muestra otra cosa. Sí, es como te refieres a lo típico de he triunfado y me he hecho rico pese a que vengo del barrio pobre, ¿no? Sí, es claro. Claro, es que eso es un relato de American Way of Life y del triunfo del capitalismo, del si quieres puedes, es un mensaje muy neoliberal, es un mensaje muy neoliberal y además te está diciendo, está diciendo, le está diciendo a la gente del barrio cómo tiene que vivir, le está diciendo muchas veces que la droga es buena, que es positivo, que trafiquen con droga, que tengan esa actitud, o sea, es muy lamentable, es muy lamentable y sí, desde luego que lo utilizan, ¿no? Como algo como de pedigrí, ¿no? Como una etiqueta que debe de emanar respeto cuando es simplemente ser al final, te lo digo tal cual, un pelele, un muñeco de la industria porque estas personas que triunfan al margen de que hay algunos que todavía puedan tener talento, cada vez el talento es menor que eso si quieres lo podemos hablar también, cada vez el talento que se requiere para triunfar en la industria musical es menor, de hecho la gente que tiene talento lo tiene difícil a veces para triunfar, pero solo con lo que se llama la luz verde de los presidentes de las discográficas y los presidentes de estas compañías es que se pone el dinero para promocionar a esa persona, eso es algo que el público lo tiene que tener muy claro, o sea, así funciona, no es la gente lo quiere, el público lo exige, entonces, no, 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 todo eso es un mito, es un mito y yo animo a la gente a que lea cualquiera de los dos últimos libros para que vean con datos de qué estoy hablando y con ejemplos. John, y desde tú ya dos investigaciones, ¿qué responsabilidad le otorga a los siguientes actores? Por ejemplo, a las familias. ¿Qué responsabilidad tienen en esta, ¿cómo se llama?, libertad que le dejan a los estudiantes o a los niños en poder consumir lo que ellos quieran? Te respondo sintético para que me pregunten varios. Vale. Las familias, muchísimo. También no normalizar y mantener un control de lo que los chavales consumen. En educación tóxica, al final del libro, tengo, según por edades, las cosas que sugiero que se pueden hacer, ¿no? Evidentemente, no queremos que vivan en una cueva y que no sepan lo que es un móvil ni cuestiones así, sino que tengan un consumo responsable, lo que se llama, lo que los pedagogos norteamericanos llaman la dieta digital. Una dieta digital correcta. Es como decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Que nuestros niños no van a comer pastel de chocolate nunca? No. Pero no van a estar comiendo pastel de chocolate todos los días, ¿no? Entonces, un poquito esto, ¿no? Y hay cosas que no pueden hacer, ¿no? Evidentemente, hay contenido que un niño no tiene que consumir. Yo estoy en contra de la censura cultural en relación a los adultos. Totalmente. Eso sí, con los niños, por supuesto. Los niños hay cosas que no pueden ver porque es que su capacidad mental no puede gestionar eso y le hace daño. Entonces, al igual que apartamos a los niños del fuego o con un cuchillo le decimos lleva cuidado, pues hay que apartarlos de ciertos programas. Esto lo digo absolutamente claro. O sea, que la familia tiene mucho de asumir su rol que sé que es difícil precisamente, Ariel, como tú decías, ¿no? Cuando vienen absolutamente cansados, muertos, destruidos de trabajar todo el día. Así yo lo sé. Por eso, además de la lucha individual en cada familia, como padres, como madres, también tenemos que pedir una reducción de la jornada laboral y un mejoramiento de las condiciones de trabajo porque si no la casa se cae. O sea, no puede ser una cosa solo y la otra no. El segundo actor, el Estado. ¿Cuál es el rol que cumple el Estado? El Estado puede hacer muchísimo. Puede hacer muchísimo. Porque el Estado, si lo quiere hacer bien, puede regular. Puede poner, por ejemplo, calificación de edades. Puede incluso hacer una cosa que yo propongo, que es hacer una industria cultural pública, no solo de un Estado, sino incluso de una entidad supranacional porque si no, no puede competir con esta industria multinacional privada. y que desde esa industria pública se fomenten también artistas que tengan otro tipo de mensaje para que las personas puedan elegir porque ahora mismo no pueden elegir. Ahora mismo todo lo que hay es muy unidireccional, muy en esa dirección que hemos apuntado y la industria no va a fomentar otro tipo de artistas. Entonces, que darle la oportunidad a las poblaciones de elegir y ahí el Estado e incluso ya te digo una asociación supraestatal, por ejemplo, de América Latina o aquí la Unión Europea que podría entonces competir, podría competir porque a nivel de un Estado concreto es muy difícil, sobre todo si no es un Estado gigante como China o la India, pues creo que lo que puede hacer el Estado es maravilloso y en ese sentido creo que podemos presionar para que el Estado asume estas responsabilidades que seguramente él no querrá en un momento, o sea, ahora mismo no hay conciencia de esto, no hay conciencia de que el Estado puede tener educación pública o sanidad pública o cuestiones así dependiendo del país donde estemos, pero nadie se lo plantea o en la gran parte de países no se lo plantean de meter la mano en la industria cultural y no es censurar sino regular sobre todo para los niños y tal y por otra parte potenciar una industria pública que fomente otro tipo de contenidos y otro tipo de artistas. Y por último los profesores y profesoras ¿qué rol cumplimos? Pues fundamental bueno, para empezar permíteme decirte una pequeña anotación que creo que en Chile tendrían que hacer una escultura gigante y poner el día del profesor por esas ratios brutales que me has dicho que sufrí de cuarenta y pico personas eso es absolutamente lamentable entonces eso hay que mejorarlo y animo a todos los compañeros de Chile que mejoren nosotros también vamos a mejorar porque una mejora aquí es una mejora allá y viceversa sobre todo si nos mantenemos en contacto y luego decirte tenemos un rol fundamental porque muchas veces los chavales vienen de familias que los padres como tú has apuntado no están en casa o incluso no tienen la cultura necesaria para enfrentar esto no tienen los conocimientos necesarios y nosotros muchas veces sí así que no tenemos que delegar no tenemos que pensar que esta es una batalla perdida porque esa es la peor o sea la batalla cuando la da por perdida es cuando de verdad está perdida debemos luchar y saber que cada pequeño granito de arena que aportemos va a contar porque le puedes afectar a un alumno que si tú a lo mejor no hicieras esa cuestión pues no cambiaría su forma de pensar o no se cuestionaría o sea que somos muy muy importantes yo cada vez que entro a las clases me lo tomo muy en serio incluso sean clases más difíciles o más fáciles el tipo de alumnado etcétera porque porque sé que es muy importante además solo tenemos que recordar Ariel pues cuando éramos nosotros adolescentes aquel profesor o aquella profesora que nos influyó tanto sí vuelvo a tomar la idea que tú indicas estamos en una crisis estamos al borde del abismo en realidad si no generamos acciones concretas desde el colectivo desde la organización colectiva desde un discurso claro potente y firme y obviamente yo creo que el docente yo creo olvidemos de esto el docente debe tomar una posición al respecto o sea estudiantes deben tener contenidos abiertos muchas veces para el diálogo desde la conformación de los derechos humanos desde el respeto la igualdad desde la diversidad cultural de diversidad sexual etcétera pero a la vez no nosotros como como profesores no debemos fomentar o normalizar el consumo de contenido que es altamente nocivo musicalmente desde las series y eso requiere una posición y te lo comentaba anteriormente muchos te puedo leer hasta hasta comentarios que tenemos muchos profesores aluden hasta este cuestionamiento etarios que en los 90 ocurría lo mismo con el punk en el 2000 ocurría lo mismo con otros géneros como el new metal actualmente es el reggaetón o el género urbano que es mucho más mucho más por ejemplo el kpop también estimula este cánodo de belleza y el éxito pero te decía que a diferencia de hace 20 o 30 años atrás que nosotros fuimos formados existe una especie de normalización hay una especie de culpa no asumida en el cual en España y en Chile no hemos hecho cargo de este problema desde ahí yo creo que apunta a nuestra discusión actual están los datos tú los tienes hay un método científico hay datos cuantitativos y cualitativos ya no son creencias no son mitos y si no ahora viene la posición la posición es tal como dices tú flexibilización de la jornada laboral el estado debe involucrarse en los contenidos culturales que consume la población en general y finalmente establecer un nuevo canon no moral tampoco ético un nuevo acuerdo sobre la valorización de ciertos puntos respeto diversidad derechos humanos parece que no lo estamos entendiendo yo creo que tenemos que posicionarnos claramente claro que sí pero además es que puede ser una puede ser una cuerda incluso transversal a nivel ideológico porque yo hablo de posiciones de izquierdas pero yo sé que hay personas de incluso derechas que están preocupadas con lo que está pasando porque no le gusta tampoco que sus hijos consuman música donde dice que lo mejor que puede pasar es que pues eso que seas traficante que mates a los demás que utilicen ese vocabulario sacio o sea que puede ser incluso hasta cierto punto transversal ideológicamente o sea es que es una cuestión de sentido común y se está perdiendo se está perdiendo a medida que lo normalizamos y no tenemos que normalizar este tipo de cuestiones en absoluto pero como profundizando porque tú no tocas en el libro pero ¿hasta qué sentido entendemos el sentido común? ¿hasta dónde? ¿cuál es el límite? claro bueno el sentido común es histórico y se va y va evolucionando entonces lo que es sentido común hoy hace 10 años era ligeramente distinto y como esto sigue así lo que sea sentido común dentro de 10-15 años pues ni te cuento yo fíjate hablando con los alumnos del tema de la violencia con unos alumnos de 14-15 años me sorprendió mucho la normalización que tenían del tema y entonces porque por ejemplo comentaban que algunos jugaban con el gran FIFA Auto que es el videojuego ese donde van robando coches y atropellando a gente entonces había algunos que jugaban ellos lo jugaban y jugaban con sus hermanos pequeños que tenían 8 7 5 años y no veían problemas algunos de la clase sí y otros no veían problemas entonces yo fui subiendo y entonces les iba diciendo como cosas cada vez más violentas y más tal si verían problemas si verían problemas y prácticamente los problemas no existían o sea ya era tenía que ser una cosa muy demencial para que ellos vieran problemas de que pudieran afectar a los niños o de que a los niños hubiera que apartarlos de ahí o sea que ha habido una normalización ese sentido común ha cambiado entonces por eso creo que es tan importante parar esto antes de que sea demasiado tarde porque es que vamos a llegar a un grado de anomia de anomia social de disociación del dolor de los demás porque mira muchas veces desde esas posiciones críticas con mis posiciones o las posiciones que estamos teniendo aquí nos dicen bueno pero toda la vida ¿no? el punk no sé qué el heavy el tal vamos a ver el heavy el punk para empezar eran eran de nicho no era masivo no era masivo podía ser popular pero era de nicho y no tenía no había un tipo o sea no te salía no te salía Michael Jackson diciendo que tenías que traficar con drogas vamos a ser serios es que ahora los que son Michael Jackson te están diciendo que eso está bien que eso es divertido ese es el problema y que tienen el apoyo de la industria de tránsito y entonces evidentemente aquí se requiere de un posicionamiento y si no tenemos ese posicionamiento pues cada día el sentido común va a ir disociándose más de la empatía con los demás porque ahí quería llegar a bien resulta que dicen bueno entonces ¿qué pasa? que un niño porque juega un videojuego que está matando zombies va a coger una pistola y va a matar a la gente o porque juega el gran cif auto va a coger el coche y va a atropellar a los demás por favor no es tan burdo no es tan burdo pero lo que sí que está comprobado es que si esa persona puede tener una tendencia peligrosa o va a tener incluso una enfermedad con eso se fomenta y luego ocurre otra cosa aunque él nunca va a matar a nadie lo que está consiguiendo que eso está demostrado en estudios que son además hechos en diversos países es que consigue una apatía una apatía con respecto a el daño que puedan sufrir otros o sea una falta de empatía se fomenta la falta de empatía y eso ya de por sí es lamentable si queremos tener una sociedad armónica una sociedad donde la gente pueda tener un mínimo bienestar entonces queremos tener cada vez una ciudadanía menos empática con los demás cuando estamos hablando del medio ambiente de los problemas que enfrentamos como civilización o queremos una sociedad y una ciudadanía unos alumnos del futuro adultos del futuro empáticos sensibles formados cultos porque es que aquí tenemos incluso vídeos donde salen los artistas diciendo tal cual te lo digo Ariel esto es tal cual traducido en inglés soy un puto ignorante no leo libros pero soy rico no he leído un libro en mi vida pero soy rico o sea eso lo dicen en las letras entonces dile tú luego a los chicos que es importante la lectura claramente estamos en una sociedad de consumo y en estas sociedades de consumo el individuo está por sobre lo colectivo vuelvo a esta idea ¿cómo se fomenta una sociedad colectiva basada en los derechos humanos donde un estado garantice derechos transversales y derechos fundamentales versus el día a día salir a las calles y ver esta esta realidad casi exacerbada del individualismo tenemos este problema en el caso de Chile bueno me imagino que tú sabes igual no es como de lo neoliberal se ha ha sido cuestionado a nivel mundial hasta llegar a un nivel de estallido social muy violento en el cual también se normalizó la violencia como una especie de respuesta para ir contra el capitalismo que después veíamos a gente haciendo filas para comprar las nuevas Nike en un mall o en un centro comercial eso tenemos actualmente tenemos este doble discurso yo le llamo esta suerte de dislexia ética en el cual exigimos A pero hacemos B y esto se replica en las escuelas también no hay una importancia de lo colectivo no hay una importancia sobre enseñar un modelo crítico una reflexión crítica estamos viviendo desde la autocensura ojo acá no estamos hablando de valores cristianos no estamos haciendo una moralina respecto sino parámetros pues va a ser nuestra posición un mínimo un mínimo para convivir al margen de la religión o si somos ateos o agnósticos da igual un mínimo para convivir o sea decir pues no está bien pisarle la cabeza al otro o sea son cosas muy básicas y hay que cuestionarla claro pero eso cuesta más siempre nadar contra corriente cuesta más esfuerzo lógicamente lógicamente es más fácil decir no bueno esto es lo que ahora se lleva tal hay que adaptarse a los tiempos pues muy bien pues prepárate para lo que viene y también no sé si pasa en España pero ya como ir finalizando es de que la educación no es un bien de consumo no es algo que tú puedas comprar en el supermercado en absoluto la universidad también deben hacerse de cargo respecto a esto las universidades acá en Chile por lo menos acá en Chile se consume se paga la universidad hay estudiantes que están endeudados 40 años profesores que están endeudados a 30 o 40 años por su estudio ¿sí? ¿qué precio puede tener allí una matrícula en la universidad? ¿en dólares? pongámoslo en dólares sí entre 600 a 1000 dólares una matrícula ¿y cuál es el salario mínimo mensual? acá está 500 dólares 500 dólares 350 mil pesos en pesos chilenos vale o sea que sería como el doble dos meses de trabajo y en la vivienda y tenemos muchos problemas ahora está un problema de inflación sí bueno aquí las universidades públicas son más baratas que las privadas pero también cuestan dinero no tanto no tanto como tú estás hablando allí a lo mejor aquí un estudio de grado un año puede costar unos mil euros y el salario mínimo está en 1050 me parece que se subió recientemente entonces sería un mes que ya es vergonzoso pero pero efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo en que la universidad no debe ser el conocimiento no debe ser un bien de consumo además que no no lo puede ser no lo puede ser disculpa ¿esos mil euros anual? mil euros tú me estás hablando anual o mensual anual ah vale sí sí te estaba hablando mil euros la matrícula de un año de universidad en la pública en la privada mucho más acá estaba hablando de que por ejemplo la carrera de pedagogía debe salir unos 300 dólares mensuales madre mía una brutalidad claro aquí saldría bastante menos es como allí como 2,5 veces más o así no es mucho más somos bueno en Latinoamérica somos el país que es más pero aquí pero escucha Ariel aquí cada vez vamos a peor porque aquí se pagaba mucho menos hace tiempo o sea que aquí también estamos en retroceso en retroceso y a medida que se deja más sectores de la educación y tal pues hacia la capitalización pues el peligro es mayor a medida que el Estado se queda sin recursos porque los pone en otro lugar el peligro de eso es mayor evidentemente entonces volviendo a tu pregunta creo que la comunidad docente tenemos un papel fundamental pero todos al final porque mira sabes quién es a los únicos que no les pediría acción que también a medida que tengan un poco de pensamiento crítico serían los adolescentes ellos son los más los más inocentes de todo esto entonces somos nosotros padres, madres, profesores ciudadanos en nuestra gente de responsabilidad política los que tenemos que actuar te lo iba a decir pero acá ha pasado por ejemplo que grandes movimientos sociales han comenzado por ejemplo el estallido social comenzó con los adolescentes y esto es un juego es un doble discurso nuevamente o sea nos desvalorizamos un poco de este consumo que tienen de este mundo de fantasía pero a la vez ellos generan protestas en el cual se generó un gran cambio social importante pero solamente lo tomamos como va a ser bastante fuera lo que decir pero como carne y cañón o sea hasta ahí o sea el involucramiento de los estudiantes es importante es muy importante y dejar esta doble moral este doble discurso adulto sobre adolescentes pero al final ellos tienen mucho que decir al respecto la organización de los estudiantes totalmente de acuerdo yo en el libro digo que no puede haber una revolución ciudadana democracia etcétera sin la juventud el problema el problema es que ellos están tomando esto directamente se están suministrando espiritualmente de esto y aquí tengo un dato que es que de 9 a 16 años el principal anhelo de los estudiantes era hacerse multimillonario entonces cuando tú quieres ser multimillonario eso te orienta políticamente hacia una dirección muy concreta no te va a permitir te impide te impide enfrentarte a esto porque además no tienen la suficiente perspectiva histórica esto es lo que han mamado esto es su normalidad entonces si nosotros que hemos mamado una normalidad diferente que era muy criticable en muchas cosas y que también ha habido mejoras a nivel de libertades etcétera pero nosotros que tenemos esa perspectiva histórica podemos hacer algo pero es que ellos ya han nacido aquí ya han nacido en este matrix por decirlo así y además los pocos que consumen cuestiones diferentes lo tienen muy difícil porque ellos mismos lo decían dice si tú quieres cuando hablábamos con ellos si tú quieres consumir vídeos diferentes porque en educación tóxica tengo un anexo tú lo sabes donde hay pongo una lista de canciones y de vídeos que los profesores y los padres los educadores pueden trabajar con los chavales que tienen valores positivos de respeto a los derechos humanos de ecologismo están ahí segmentados entonces cuando les preguntábamos a los adolescentes si sabían de dónde proveerse de este material no tenían ni idea porque cuando tú te metes a YouTube lo que sale es la gente que más paga para salir y no son esos no son esos artistas por eso te digo que el papel de la industria pública del Estado es fundamental si no no hay forma de revertir esto nosotros podemos luchar en nuestra clase en nuestra aula y es muy importante esa batalla hay que darla pero si no nos asociamos y pedimos cambios políticos no va a aburrir efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo John nos queda poquito nos queda muy poco para la gente que acaba de ver por primera vez porque esto va lo vamos a subir a nuestras plataformas a nuestras redes sociales queramos o no estamos en una sociedad que se comparte en las redes sociales ¿cómo puede acceder a tu publicación primero? ¿hay alguna página? o sea yo lo sé pero quiero que lo digas tú vale bueno está la página de la editorial de Barcelona que se llama el viejo topo y bueno me parece que allí en Chile también me comentaste que llegó el libro no sé exactamente cuál es la distribución cómo la tiene no sé si aquí por ejemplo sé que también en Amazon lo venden pero lo ideal es que si podéis comprarlo en una librería de barrio y apoyar a los libreros pues sería mejor no sé cómo está allí la cosa para conseguir no, no está en librerías no hay que conseguirlo por internet por internet pues bueno supongo que por internet no sé si tú quieres decir algún sitio donde se pueda conseguir o son los sitios de siempre que la gente lo va a saber pero bueno si no en el viejo ¿cómo está? ¿dónde? buscalibros.com ahí está estupendo estupendo pues nada animo a que lo lean a que me escriban incluso estoy en las redes sociales también estoy en YouTube que me escriban siempre me encanta mira lo más reconfortante de Ariel ha sido recibir tantos correos de profesores apoyando el trabajo diciendo que incluso están utilizando juegos e historias que yo planteo en el libro que le están dando un sentido a todas esas horas de trabajo que yo tuve y eso es maravilloso entonces yo en la medida de mis posibilidades del tiempo que me quedé que pueda responder los que pueda ayudar que pueda aprender también de ellos pues será un placer saber de los compañeros de Chile y además así aprender más de cómo va la cosa allí nosotros encantados con tu trabajo encantados yo personalmente fue una luz de esperanza porque como profe de datos pensamos en lo mismo tenemos que tomar una posición al respecto y viendo ya que hay estudios que comprueban lo que hemos dicho durante mucho tiempo invita a que nosotros podamos también seguir esta senda y seguir el camino desde el diálogo conversar con expertos en educación como tú con con un doctorado en relación a esto y y no 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 agrada saber que existe esto no agrada así que así que vamos a constantemente cada publicación que tú tengas o que nos quieras dar a conocer nuestro canal profe de datos nuestra página de facebook nuestro grupo de facebook está abierto para ti pues nada muchísimas muchísimas gracias yo creo que mira es muy importante que hablemos que sepamos también la situación del profesorado como está en España como está en Chile para que nosotros aprendamos lo bueno lo que tengáis ahí mejor y vosotros lo que tengamos aquí mejor y eso nos va a fortalecer a todos los profesores del mundo así que profesores del mundo unidos si muchas gracias yo acá cuando ya son las 6 de la mañana de 45 minutos muchos profesores ya van camino a sus a sus lugares de trabajo a los que no paciencia ya encontrarán trabajo tenemos un gran problema en Chile sobre muchos profesores con sus antes pero esto ya lo sabemos que está provocado con nuestros datos que hemos conseguido pero aguantar acá decimos aguante aguante los profes aguante también los profesores de España sé que hace algún tiempo atrás tuvieron también una manifestación con los profesores de educación en artes y ahí tu campaña sí qué más decir hay que humanizar hay que compartir la información hay que mostrar otras cosas no todo tiene que ser lenguaje y matemática perdón a mis colegas pero tenemos que humanizar tenemos que mostrar otras realidades y los estudiantes también deben ser protagonistas así que John un abrazo desde Santiago desde desde Chile y y muy contento por esta entrevista ojalá tú lo hayas pasado bien ha sido un placer Ariel y un abrazo muy grande también para todos los profesores que van a los institutos a los centros de estudio un abrazo fraterno para ellos y nada con mucha ilusión vamos a cambiar el mundo que lo podemos hacer gracias John que te vaya muy bien mira antes que porque estamos justo a la hora Juan Pablo vio nuestra entrevista ahí dice gran entrevista gracias Profeato camino al trabajo a educar continuar viviendo la entrevista saludos dice excelente reflexión hay comunizar es más importante ser que tener y tenemos muy bonito muy bonito ya John vamos a cortar la transmisión tú te quedas y ahí nos despedimos muchas gracias por ver Profeato de entrevista esto fue John con la educación tóxica y también muchas reflexiones sobre educación y sobre los medios digitales cuídense que tengan un excelente día y pronto tendremos más entrevistas en Profeato cuídense